Mi vida y en la mar hay una torre, diray, mi vida y en la torre una ventana vamos a la mar, mi vida y en la torre una ventana vamos a la mar. Mi vida y en la mar hay una torre, diray, mi vida y en la mar hay una torre, diray, mi vida y en la mar hay una torre, diray, mi vida y en la torre una ventana vamos a la mar. La torre más alta, beso de un día vamos a la mar. La ventana y así, torre por torre, diray, mi vida y en la torre una ventana vamos a la mar. A la mar, marinero, por vos me vuelvo a iray.